La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. Las primeras cosas. A los hijos de sus concubinas les dio Abraham regalos. Génesis, capítulo 25, versículo 6. Dicen que Boston es la ciudad de las primeras cosas. Se instaló el primer metro del país, el primer parque público, la primera escuela pública, Graham Bell hizo la primera llamada telefónica. Paseando por sus calles, uno entiende que es un espacio de innovación. Algo similar sucede cuando se pasea por Florencia. Resuma el recuerdo del renacimiento y la creatividad de sus gentes. Solo hay que detenerse en los bocetos de Leonardo da Vinci para descubrir máquinas voladoras, paracaídas y puentes plegables. Lo nuevo se construía a cada momento. Hay personajes en la Biblia que tenían esas características. Los comentarios judíos del inicio de la era cristiana dicen que Noé fue el primero en realizar cuatro cosas. Plantó por primera vez una viña. Eso está en Génesis, capítulo 9, versículo 20. Segundo, y como resultado del éxito de su plantación, fue el primero en embriagarse. Eso está en el capítulo 9, versículo 21. Tercero, fue el primero en maldecir. Eso está en el versículo 25. Y Canaán sufrió las consecuencias de ello. Y cuarto, fue el primero en proponer la esclavitud. También está eso en el capítulo 9, versículo 25. Lo cierto es que esas innovaciones no mejoraron demasiado el mundo. Moisés es el otro personaje que hizo por primera vez algunas cosas. Fue el primero en el sacerdocio y el púlpito. Eso está en Números, capítulo 3, versículo 32. El primero en realizar sacrificios con normativa levítica. Eso está en Levíticos, capítulo 8, versículo 21. Y el primero en tener la Torah, los mandamientos. Y en compartirlos, en Éxodo, capítulo 24, versículo 12. Buenas innovaciones para un pueblo que necesitaba el amparo de las instituciones religiosas. Pero a mí me parece que Abraham los supera. Abraham, según Génesis, capítulo 24, versículo 1, es la primera persona en aparecer como viejo en el texto bíblico. Fue el primero, según la literatura rabínica, en ser probado, Génesis, capítulo 21, versículo 8. Y en hospedar bajo un tamarisco, capítulo 21, versículo 33. Pero sobre todo fue el primero en dar una herencia en vida. Génesis, capítulo 25, versículo 6. Y esta última práctica es la que me anima a colocarlo en lo más alto del ranking de las primeras cosas. Porque habla muy bien de la manera de ser del patriarca. Pensar en el futuro es algo usual. Pensar en el futuro de los demás lo es menos. Pensar además en el futuro de los demás en detrimento de uno es muy raro. Abraham quería lo mejor para todos sus hijos y no dudó, a pesar de sus afectos como padre, en invertir en aquello que parecía pérdida económica y emocional. Hacer regalos a sus hijos, entiendo, no sería tan difícil como ver cómo se alejaban de él. Pero su pérdida para sus hijos era ganancia. Y como buen padre, hizo lo que tenía que hacer para darles un futuro estable. Una innovación que hasta hoy debiera ser bien recordada y practicada. Esto fue Palpitando la Eternidad. Un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo.